El nuevo novio de Ana María Aldón y la estafa total de la diseñadora en fiesta a la luz por Antonio Rossi en directo. Estamos acostumbrados a que Ana María Aldón dé muy poquito juego, de hecho la propia Emma García le decía la semana pasada que ante las medidas legales de Ortega Cano diciendo que iba a paralizar por completo el hecho de que su exmujer siguiese hablando de él en los platos de televisión y viviendo a su costa televisivamente hablando, Ana María Aldón parece que se ha puesto las pilas en este sentido y es que nada más comenzar casi el programa iba a salir a relucir un posible nuevo novio, un amante por parte de Ana María Aldón y Ana María Aldón al principio pues iba a encajar esta noticia pues dando juego y jugando precisamente al despiste y sembrando la duda en este sentido. Finalmente todo iba a ser como decimos una estafa absoluta y es que algún compañero le preguntaba pues todo nacía a raíz de un anillo con el que aparentemente pues aparecía Ana María Aldón hoy domingo en el programa de fiesta, muchos le decían que de dónde lo había sacado y Ana María Aldón decía pero cómo se habéis enterado si no se lo he dicho absolutamente a nadie. En ese momento Aurelio Manzano volvía a desmontar a Ana María Aldón, ya sabemos la relación que tienen últimamente Aurelio Manzano y Ana María Aldón diciendo pero a ver cómo dices que no se lo ha dicho a nadie si aquí lo sabe todo el mundo. Como vemos es muy fácil pillar las mentiras y es muy fácil pillar en un renuncio a Ana María Aldón últimamente porque la pobre no tiene contenido porque sabe que sin Ortega Cano no se puede sostener a nivel televisivo y de ahí que diese pie a este bueno a este sucio juego que incluso Beatriz Cortázar le iba a decir pero vale por mucho que digas que como nos hemos enterado si uno no quiere llevar un anillo se lo quita y Ana María Aldón decía no es que no me he dado cuenta es que me lo pusieron ayer no me he dado cuenta del anillo como os habéis enterado madre mía no sé qué en ese momento el tema iba a seguir dando bastante de sí porque iban a plantear la duda de si pues precisamente era fruto de un novio de una pareja que había encontrado le preguntaba su compañero Iván que si que si formaba parte de un alto de un empresario de alto nivel con el que se le había relacionado y Ana María Aldón decía que no que eso se acabó es decir dejaba ya no sólo confirmaba que no se lo había dado ese empresario sino que la historia con este con ese señor se había acabado para siempre y parece que no muy bien así que como vemos Ana María Aldón está soltera al menos eso es lo que ha dejado entrever en este sentido y el tema del anillo pues como decimos ha sido una estafa absoluta que ha dado bastante juego al programa de fiesta para que no vamos a engañar más de 10 15 minutos de programa así que se han llevado hablando de Ana María Aldón lo cual es un mérito porque si si Ana María Aldón rellena minutos hablando de su vida es noticia en sí mismo porque esta señora no dice absolutamente nada de hecho Patricia Donoso se lo decía ayer así a la cara la desmontaba por completo diciendo que ha dado un montón de exclusivas en las que no dice absolutamente nada nosotros lo venimos denunciando públicamente semanas y semanas también Ana María Aldón estira los temas como si de un chicle se tratase dice vamos juega completamente al despiste constantemente con el fin de que se hable un poquito de ella y en este sentido el tema del anillo ha sido una estafa absoluta y es que si lanzamos la pregunta por si no habéis visto todavía el programa de quién le ha dado este anillo esta pregunta se iba a resolver en el programa y desde luego como decimos es un escándalo y una estafa y un pufo en toda regla y es que ni más ni menos Ana María Aldón reconocía que este anillo se lo había puesto ayer la mismísima Patricia Donoso es decir la misma persona que le ha dicho que no interesa nada a nivel televisivo que no dice absolutamente nada tan amigas es la sensación que iba es lo que iba a decir Ana María Aldón que le puso el anillo durante el maquillaje que no le preguntó por qué que no es que le preguntan pero te has puesto a pensar por qué te lo ha dado y dice no no la verdad que me lo estoy preguntando ahora no no me lo había planteado la propia Emma García ya no salía de esos hombres le decían a María Aldón que vaya mentira lo que está digamos no le decían textualmente la palabra mentira pero sí que le decía a ti te ponen un anillo y no te preguntas por qué vienes aquí te lo dejas lo sigues llevando puesto y como si nada hubiese sucedido es decir la propia Emma García iba a mostrar su enfado y su incomprensión hacia una Ana María Aldón que sigue riéndose del público en todos los sentidos al menos pensamos que se reía de Ortega Cano pero vemos que esta señora es como quien dice un meme andante y se ríe de sí misma constantemente porque el tema de dar juego con un anillo de un posible novio una posible pareja un posible nuevo marido para que luego resulte que se lo ha dado una compañera de trabajo y encima ella aclaraba por si nadie tenía la duda pero bueno a mí me gustan las mujeres que nadie se piense que a mí no me ha dado por las mujeres me siguen gustando los hombres como si a alguien le interesase la vida sexual o los gustos de Ana María Aldón pero bueno ella lo aclaraba y en ese momento ya Antonio Rossi después de todo vamos de este tremendo papelón por parte de Ana María le va a decir que le parece una falta de respeto hacia Ortega Cano que se está pitorreando de su ex marido o marido o lo que sea Ana María Aldón aclaraba que ya Ortega Cano no es nada suyo que es su ex marido que ya no tiene nada con él y iba a decir que no que Ortega Cano se cachondeaba todavía más diciendo que Ortega Cano se merece todo su respeto cuando Rossi le está diciendo que se está pitorreando de su ex marido ella en lugar de negarlo en lugar de decir bueno sí quizás me he equivocado lo único que decía no Ortega se merece todo mi respeto y poco y no decía nada más no entraba en detalles es decir fruto de esta postura por parte de Ana María Rossi le decía pero a ver que es que esta señora ha provocado que tu marido que tu que vamos que Ortega Cano haya entrado en directo en este programa que a Gloria Camila casi le da un ataque de ansiedad con esta señora que sale de un reality de Gloria Camila se tiene que retirar de las redes por todo el escándalo que forma Patricia Donoso en el programa de Sálvame que esta señora ha destruido al que en ese momento todavía era tu marido no te parece que lo estás haciendo fatal y Ana María Aldón como decimos con esa cara que pone mitad de acelga mitad de que ha nacido hace 24 horas y es un neonato pues si iba a decir poco más es que estamos acostumbrados el que haya visto un poquito a Ana María Aldón en un plato de televisión seguramente se está imaginando cuál ha sido la postura y cuál ha sido la reacción de Ana María Aldón en este programa pero desde luego estafa absoluta por parte de Ana María Aldón dejando entrever que le han dado un anillo que está porque encima Beatriz Cortázar de primera es un anillo de pedida es un anillo de comprometerse es un anillo de que te han pedido matrimonio y Ana María Aldón decían bueno no es un poco pequeño no sé qué y luego incluso vamos todos dejaban todos concluían lo mismo que ese anillo no era un anillo como el que pasa bueno te regalan cuando te compras un bolso no no es un anillo de en condiciones al menos es lo que concluían todos la propia Emma García la cabeza decían que ese anillo que era valioso y que le iban a tasar decían en el programa como diciendo que ese anillo que no era una baratija que le habían dado luego Carmelo Mana decía que sí que era un poco pequeño y que bueno que no era para tanto pero pero como vemos a Ana María Aldón le ponen un anillo y como el que le ponen un piso en Madrid ella lo coge ya si te lo da el enemigo si te lo da una persona que te ha puesto a parir esa misma tarde en un plató de televisión se traga su orgullo y hasta luego es decir ya el escándalo ya no sólo es cebar una posible pareja sino que esta señora le ponen un anillo no pregunta cuánto valen ni los motivos porque ella misma iba a reconocer que no que ahora se estaba preguntando los motivos de por qué Patricia no se se lo había dado alguno le decía en plato que quizás para ganarse su bueno su simpatía o su respeto en el porque iban a ser quizás compañeras de programa pero como vemos Ana María Aldón esta señora se encuentra que es una bueno es una exageración quizás pero se encuentra un sobre con cien mil euros se los guarda y ya si es sólo de preguntarse de quién es pues otro día porque con el tema del anillo que te lo pongan según dice en maquillaje que no pregunta absolutamente nada que lo exhiba que ni siquiera se lo quite y dice no es que no me voy a dar cuenta no me voy a dar cuenta que lo tenía me lo pusieron ayer y he venido así como si nada y no se lo he dicho a nadie y luego todo el programa sabía absolutamente quién se lo había dado en qué momento se lo habían dado y bueno lo de siempre estafa absoluta de una Ana María Aldón que por lo pronto parece que sigue soltera pero sigue riéndose del público ya ni siquiera necesita recurrir a Ortega Cano para para seguir pitorreándose de tanto de lo pobre Ortega como dice Antonio Rosi pero del público con esta estafa en toda regla acerca de una posible pareja que ha resultado ser ni más ni menos que un anillo procedente de Patricia Donoso esto ya es el tema de Patricia Donoso ya de por sí era de otro planeta porque ya la situación con Patricia Donoso era ya un dislate absoluto pero era con esto bueno ya historias cuentos para no dormir y cuentos para vamos para no para no lamentable situación la que hemos visto esta tarde en fiesta con una María Aldón que sigue riéndose de la gente esa ha sido la situación una vez más ¡Suscríbete al canal!